Hola y bienvenidos a mi canal, soy Ardbe y hoy voy a enseñaros a hacer esta velita de San Valentín. Espero que os guste. Y ya sabéis, si os gusta, pues darme un like, un me gusta o suscribiros. Bien, vamos a utilizar lo que es mecha para velas, dos láminas de cera, un cuchillo, unos cortadores en forma de corazón, una regla y un secador para aplicar calor. Bien, tenemos las dos láminas, una roja y otra blanca y vamos a cortarlas diagonalmente con ayuda de la regla y del cuchillo. Hemos puesto una encima de la otra porque van a tomar la misma medida. Bien, ya tenemos cortados nuestros dos triángulos. Ahora vamos a pasar a aplicarle el calor a la primera lámina, la roja, por la zona en la que va a ir la mecha. Vamos a cortar la mecha, tomamos de referencia lo que va a ser el largo de nuestra vela y lo cortamos como un centímetro más. Situamos también la vela blanca encima de la roja y le aplicamos calor. Y ahora vamos a poner la mecha. Bien, este tipo de velas ya os las enseñé en un vídeo anterior. La vela a la que me refiero es la vela bicolor. Os dejaré aquí arriba el enlace para que podáis ir a él. Bien, una vez que ya le hemos aplicado el calor a la blanca, vamos a dejar una separación entre la roja y la blanca de medio centímetro. Y vamos a poner ahí la mecha. Ahora empezamos a enrollar poquito a poco sobre la mecha. Al principio cuesta un poquito más, pero ya veréis que es muy fácil de hacer, eh. Aplicamos otro poquito de calor que se nos estaba poniendo dura la cera. Y para que no parta, pues le aplicamos el calor. Y para que no parta, pues le aplicamos el calor. Bien, ahora que ya le hemos dado una pequeña vuelta a la vela, vamos a enrollarla totalmente, aplicándole de vez en cuando calor con el secador. También se la aplicamos por la parte de abajo, donde está la lámina roja, eh. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez terminamos de enrollarlo, le volvemos a aplicar calor para que se quede bien junta, bien pegada la vela y le damos unas vueltas sobre la mesa. Bien, ahora si vamos a aplicar los cortadores, ya esto es a vuestro gusto, si tenéis de varios tamaños pues podéis hacer varias combinaciones. Presionáis sobre la cera y quitáis una capita y así os queda descubierto el color de abajo. Ahora, para pegar el corazoncito os recomiendo aplicarle calor. El que hemos quitado le aplicáis calor y lo ponéis sobre la parte roja. Vamos a hacer un corazón un poquito más complicado, uno grande. Pero es complicado porque no lo vamos a quitar del todo, solo vamos a quitar la mitad. Para que nos quede también en dos colores. Presionamos sobre el lado que queremos despegar. Y con cuidadito, por eso estoy haciendo despacio. Lo doblamos. Lo doblamos. Lo doblamos. Bien, así nos quedaría. Y seguimos pues haciendo corazones con los cortapastas. Vamos a hacer otro diferente y utilizamos un cortador un poquito más grande. Y dentro vamos a ponerle un corazón más pequeñito. Y aplicamos ahora el calor con el secador. Quitamos el corazoncito pequeño y lo ponemos en el hueco. Así quedaría. Y seguimos haciendo algún corazón más. Ya os digo, esto es a gusto de cada uno. Yo ya tenía preparados estos corazones ya de la lámina. Y voy a ir pegándoselos. Siempre es bueno que hagáis contrastes y al tener los dos colores pues uno sobre el otro. Para que destaquen. Así que como son rojos los voy a poner sobre el color blanco. ¡Gracias! 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 Y ahora, siempre antes de poner los corazones de pegarlos, aplicarles un golpe de calor al trocito que vais a pegar. Vamos a hacer algunos corazones más en color blanco. Como los que ya tenía hechos en rojo, primero le aplicamos calor. Y ahora con uno de los cortadores a presionar. Y como os había dicho, le aplicamos calor al trocito, al corazón pequeño. Y a la vela. Y a continuación lo pegaremos. Simplemente utilizando el calor que hemos aplicado sobre la cera. Esta va a estar blandita y se va a pegar bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así tendríamos nuestra velita. Bien, espero que os haya gustado este vídeo. Y si habéis llegado hasta aquí, pues gracias. Gracias. Y nos veremos en un próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!